Y ahora para conocer a más ganadores recibamos a tres nominados de la noche Ana y Ashley de Hatch junto a Abraham Mateo Buenas noches Buenas noches Miami Bueno, parece ser que colaborar con otros artistas no es tan fácil como suena No lo dices a nosotras Si compartimos casi todo, música, ideas, escenarios, zapatos, maquillaje, novios No, no, calma, calma, calma Estamos hablando de los artistas que colaboran juntos en una canción Y que gracias a eso están nominados a la siguiente categoría Back it up, Prince Voice featuring Jennifer Lopez and Pitbull Desde esa noche, Thalia featuring Maluma Como duele el silencio, Leslie Grace featuring Luis Coronel La Gozadera, Jennifer Zona featuring Mark Anthony Mi Tierra, tu rico que lo regaló Mi cuerpo pide Rumba, Anaí featuring Luisín El sol Rumba, siempre las horas prendan Sunset, Farruko featuring Shaggy and Nicky Jam Y el premio Juventud es para La Gozadera, la Gozadera La Gozadera, gente de zona ¡Gracias! ¡Gracias!